¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego El Prieto y estamos en una auténtica notición Follow Shelter supera los 90 millones de dólares en ingresos para Bethesda y es que la primera apuesta firme de Bethesda para los dispositivos móviles alcanza unas cifras de beneficio impresionantes tras su salida en más plataformas y es que cuando Bethesda anunció Follow Shelter, su primera gran incursión en dispositivos móviles la recepción fue a priori un poco fría, seguramente ni el propio Todd Howard pensaba que a día de hoy estaríamos hablando del juego free to play, uno de los más descargados y uno de los que más ingresos genera el título basado en el yermo de Fallout, ya sabéis, ha conseguido amasar hasta ahora nada más y nada menos que 93 millones de dólares Estados Unidos parece ser un filón para Follow Shelter ya que el incremento de esta cifra, pues bueno, se debe en parte a este mercado tanto sus descargas han aumentado en PS4, Nintendo Switch y han aumentado sus ganancias básicamente es un auténtico filón de oro para Bethesda, así que pueden estar muy contentos con esta iniciativa de salir en más plataformas lo que ha hecho aumentar sus beneficios, esto a veces las compañías tendrían que tener un poco más de mira y abrirse a todas las plataformas porque lógicamente sus ingresos aumentan muchas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like, ha ayudado muchísimo y suscríbete con campanita, ya sabéis que hay un nuevo botón de unirse para poder hacerte miembro si das ese paso para ayudarnos de verdad a seguir con el canal y trayendo cosas importantes así que nos vemos en la siguiente, espero que os hagáis miembros del canal para tener ventajas exclusivas hasta la próxima, chao